Bienvenidos a Ella Dice. Y nunca estuvo dentro de un guión, solo que a los directores estas escenas les parecieron tan geniales que al final terminaron incluyéndolas en las cintas. Hoy te presentamos en Ella Dice. Grandes momentos de las películas que no sabías que fueron improvisados. El silencio de los inocentes. Este thriller cuenta con una escena por de más tenebrosa, y es que el actor Anthony Hopkins, quien le da vida al caníbal y asesino Hannibal Lecter, se avienta a un diálogo súper estremecedor cuando le relata a la detective Clarice Starling cómo se había comido el hígado de un hombre. Si haces memoria, justo al terminar la historia, Lecter emite un escalofriante sonido. Esta especie de gruñido que hizo el actor fue en realidad una broma que había ideado para asustar a su compañera Judy Foster durante los ensayos, pero a todos les pareció tan convincente que decidieron dejarlo para multiplicar el impacto de la escena. Mujer bonita. En esta romántica cinta existe una escena que es particularmente famosa. Esa donde Edward le muestra a Vivian una caja con un collar carísimo. Cuando la chica interpretada por Julia Roberts quiere tocar la joya, Richard Gere, que es Edward, cierra rápidamente la caja, lo cual sorprende mucho a Julia y hace que termine destornillada de risa. La verdad, esta también era solo una broma del actor, que resultó en una escena tan brillante que de inmediato se incluyó en la película. Mentiras verdaderas. ¿Te acuerdas de esta película donde un agente especial hace creer a su esposa que es parte de una misión súper secreta? En la película, resulta que hay una escena donde la mujer termina haciendo un baile súper hiper mega sensual, pero inesperadamente pierde el equilibrio y cae al suelo. Pues, ¿qué crees? La caída no fue planeada. Es tan real que si prestas atención, podrás ver cómo Arnold Schwarzenegger está a punto de levantarse a ayudar a Jamie Lee Curtis, pero la actriz rápidamente se incorpora y sigue con su show. ¿Cómo olvidar Titanic? Parece que todo en esta cinta fue perfecto. Lo que probablemente desconozcas es que antes de que DiCaprio se convirtiera en el preparadísimo actor que es hoy en día, cuando filmó esta película, aún no lograba controlar muy bien sus nervios. Por eso, en una de las mejores escenas de la cinta, cuando está por dibujar a Rose, el personaje de Kate Winslet, el actor debía pedirle a la chica que se recostara sobre un sillón, pero en lugar de eso se puso nervioso y acabó diciendo, a aquella cama, este, digo al sillón. La frase se integró a la película porque mostraba la inseguridad y los nervios que debía tener en ese momento su personaje. Ah, pero esta no es la única maravillosa improvisación que hay en esta cinta. ¿Recuerdas la famosa frase? ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! Bueno, ¿qué le sale mejor a DiCaprio? Pues, ¿qué crees? Esta tampoco estaba en el libreto. Él simplemente la inventó. También en estas filmaciones aparecieron situaciones que nadie tenía contempladas. Por ejemplo, en la cinta La Comunidad del Anillo, según el guión, el jefe de los orcos debía lanzar una daga hacia Aragón. No obstante, el actor se equivocó y su daga salió volando hacia Mortensen. Pero este, de inmediato se defendió. La escena salió tan buena que la dejaron en la película. Después, en El Señor de los Anillos, las dos torres, hay una parte donde Viggo Mortensen golpea con un pie un casco que está en el suelo y lanza un grito lleno de desesperanza. La actuación de Mortensen, llena de dolor por el destino de los hobbits, nos dejó impactados, pero resulta que el dolor que sintió el actor fue completamente real, ya que, al patear el casco de acero, acabó fracturándose dos dedos del pie y aún así siguió actuando. Guardianes de la Galaxia Chris Pratt es conocido por ser un actor simpático, bromista y gran improvisador. Para muestra, hay una parte en esta cinta que involuntariamente el actor improvisó, ya que, por accidente, su personaje deja caer un peligroso artefacto al piso, aunque de último momento logra atraparlo, este movimiento no estaba escrito. Al actor, de verdad, se le resbaló el objeto. Sin embargo, el momento terminó siendo perfecto, pues en la historia Peter Quill, su personaje es una persona muy torpe. Batman, el Caballero de la Noche ¡Una de mis cintas favoritas! ¿Cómo olvidar la magistral participación de Heath Ledger? Después de que su personaje, el Joker, es encerrado tras las rejas, todos los policías aplauden al nuevo comisionado. De repente, vemos que el Joker también empieza a aplaudir. Esto tampoco estaba en el guión, y aún así resultó ser una de las mejores escenas de esta cinta. ¿Qué tal, eh? ¿Cuántas escenas más no habremos visto sin saber que surgieron en el calor del momento? Damos gracias a nuestros amigos ¡Kendall Jenner fracasa en un comercial de Pepsi y todo se sale de control! Síguenos en Twitter como arrobaelladice.mx Si te gustó este video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. ¡Eres genial! ¡Un abrazo apretado de tu amiga Liz! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!